En 2040, la Agencia Nacional de Hidrocarburos será reconocida como una entidad modelo por ser una institución ligera, ágil y eficiente, el conocimiento profundo del potencial geológico colombiano y la promoción de su aprovechamiento óptimo y sostenible, haciendo uso de tecnología de avanzada. Administrar los recursos hidrocarburíferos del país, armonizando los intereses de la sociedad, el Estado y las empresas del sector minero energético.